A raíz de la detección de este delincuente o de cualquiera de los otros que se han detenido, derivado de las propias investigaciones y de lo que los propios delincuentes están señalando ahí, bueno, se evidencia que ya los grupos delictivos se han tenido desarticulando con sus principales cabezas, con sus principales líderes o jefes de célula. Sí falta por realizar la detención de otros, sin embargo aquí estamos hablando de que de la mayoría de ellos prácticamente se han venido desarticulando y ahí lo comentan los detenidos o estos delincuentes al momento de la detención. Y por supuesto que el resto de lo que queda tanto de ese grupo delictivo o del grupo delictivo de los de CHAP o de los grupos delictivos de las células que se han venido deteniendo completas de la familia Michoacán, pues se van a seguir desarticulando todo esto con el fin fundamental de evitar que se den delitos de alto impacto y que le den el cobijo a la delincuencia común. Y por supuesto también de que ningún grupo delictivo puede tener ninguna presencia consistente que marca. Y siento que van a haber influencias.